¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado porque juega el Pozo Blanco Puede marcar, vamos a ver, vienen 3-4 Jugadores del Jerez, el rechazo otra vez para el jugador Del Pozo Blanco, se tiró al suelo Marcelo De compañeros arriba, busca el desmarque De Ilías Charit, el pase se le cayó Muerto, Ilías Charit de cabeza Gol, 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 gol Cogieron Se paró el balón prácticamente, ya lo veníamos Diciendo que hace mucho calor y que el césped Está no lo rápido que debería Estar, le botó y el balón se le quedó a lo justito Para que por encima de la Cabeza de Varea consiguiera llevarse la pelota Ilías Charit tras el pase de Alberto Durán Y por tanto el segundo que sube al marcador Marcó Ilías en Chapin 32 minutos en la primera parte Jerez 2, Pozo Blanco 0 Cuidado porque juega el Pozo Blanco Balón arriba, se hizo Jugada ensayada Balón intentó sorprender, sin embargo Al guardameta, Barea Y juega el Pozo Blanco El balón arriba Y dominó en el juego aéreo Y da a sus jugadores Atención porque la internada de Teté Es reglamentaria, no había fuera de juego Se mete Teté en el área, busca el centro El poco tiempo que lleva aquí con nosotros El rendimiento es muy bueno Bueno pues ahora sí, descanso en el estadio municipal de Chapin La final del empate, ¿te vale? No, no Y el otro tiene que ganar, sí o sí, el disparo Madre mía El pie, ahí está el centro Para Ilías Charito Y fuera de juego Ilías hace un recorte Puede disparar, no dispara Y con la Uy, vaya recorte que acaba de tirar El disparo desde fuera Se marchó pegadito a la portería Brazo derecho abajo Balón arriba La frontal del área El remate del jugador Va a meter tres ¿Y qué ya cojo? Gol Pues ahí está, gol Del Pozo Blanco Yo me lo he perdido, lo siento No, pues te lo cuento Para que el esquina y ha arrematado al jugador del Pozo Blanco Pero es que no Es que me lo he perdido, estaba mirando a aquí Cuando he mirado digo, ostras, gol Ha arrematado un solo Y yo creo que es la pilla también por sorpresa A la defensa del red deportivo Es que estaba endormida Prácticamente ha arrematado sin saltar Desde el sitio Agachando la cabeza Girándola hacia el lado de la portería Y de esa manera ha conseguido un gol de córner Que, bueno, cuando el jugador no tiene que saltar Para arrematar de cabeza Pues ya te estoy diciendo todo, ¿no? Una pasividad que se estaba viendo Y el Pozo Blanco, pues bueno Se le va Beto Beto busca el pase hacia la derecha Para Pepe Rincón Se mete en el área Pepe puede buscar el disparo Dispara Pegadito al poste derecho Le va a intentar La está pidiendo Pepe Rincón Decide, sin embargo, jugar arriba Para La internada de Pablo González Pablo va a dispararse Un recorte Se la robó Que toma carrera Parece que va a disparar Dispara Bueno, pues Bueno, mira, mira Escucha la grada Álvaro Agui Con esto nos tenemos que quedar Con esta sensación De que hemos acabado la liga Quizás en el mejor momento Viendo cómo vienen los otros equipos y demás Pues tenemos que sacar cosas positivas ¡Gracias! ¡Gracias!